Es un escenario que la gente lo está recibiendo muy bien, se siente muy cómoda y los músicos con los que he podido charlar, que han tocado ahí, también nos sentimos muy cómodos tocando ahí. Efectivamente vamos a estar tocando el domingo 24 a las 19 horas con la orquesta típica santiegueña, es un proyecto que nace de un proyecto de investigación en realidad de Juan Vargas Fonti y la orquesta es como el último eslabón, un proyecto de una década de investigación, de recopilación de información y la orquesta se conforma el año pasado cumpliéndose los 100 años del debut de don Andrés Chasarjeta en el Politeamio en Buenos Aires y nosotros desde la orquesta típica lo que buscamos es recrear la música de don Andrés Chasarjeta. Tenemos la formación original que se ha presentado en el teatro con los instrumentos, contamos con músicos muy, muy talentosos y muy disciplinados en el trabajo también, además también hay que remarcar para el instrumentista, es muy importante la edad, mientras más joven es el músico y más repertorio puede abordar, vamos a decir, se cotiza más y nosotros tenemos en el plantel varios chicos que están empezando su segunda década de vida y laburan muy bien, están muy bien formados, así que invito a toda la gente que vaya a escuchar, es una propuesta, vamos a decir nueva, porque lo que nosotros queremos hacer, como te decía hace un rato, es recrear la obra, trabajamos con las grabaciones originales, con los arreglos originales y vamos reproduciendo a cómo se tocaba esa música, conceptos que se utilizaba hace 100 años atrás, esto no es imitar, sino como te digo, tomar los conceptos y recrearlos, después hay una segunda parte, que por ahí es el reto más grande que me toca a mí como arreglador de la música, que son los temas que no tienen grabación y también nuestra idea es poder difundir eso y vamos con los músicos, armando a través del arreglo y del trabajo de los ensayos, cómo sería que suena eso. ¡Gracias!